¡Hola! En este video, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un reto muy especial. Dime cuál. Vamos a poner a prueba nuestros conocimientos, bueno, nuestra pronunciación en español y en polaco. ¿Y eso qué significa? Que vamos a... Mónica va a hablar, a tratar de leer 5 trabalenguas en español y yo voy a tratar de leer 5 trabalenguas en polaco. Ya saben cuál es el nivel de monja en español, lo habla bastante bien. Vamos a ver cómo le va con estos trabalenguas. Y en mi caso, yo sé un poquito de polaco, un poco la pronunciación. Llevo algunas clases, pero estoy aún lejos de tener un nivel incluso intermedio. Ok, voy a empezar yo. Yo te muestro el trabalenguas. Sí. Y tú vas a leerlo. Empezamos por uno más sencillo. La lógica de los trabalenguas es tratar de leerlo lo más rápido que puedas. Ok. Ok, voy a empezar. Más rápido posible. Eso no es tan fácil. Tres tristes trígues tragaban trigo en un trígal en... Tres tristes trastos. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes trígues en tus trígal. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Más o menos. Sí, te ha salido bien. Has podido pronunciar un poco la palabra tigres, pero ha salido muy bien. Ahora, tú. Ok. Ya. Ahora me toca a mí. Moni va a calificar qué tal lo dice. Krul, Karol, Cupiu, Krulubey, Karolinie, Coralie, Corolu, Coralovego. Sí, es muy bien. Muy bien. Es muy fácil. Sí. Está más o menos sencillo. Ahora le toca a Moni a leer el segundo trabalenguas. ¿Más difícil? Que es más difícil. Más difícil, ok. Es otro clásico. Aquí está. Ok. Pablito clavo un clavito. ¿Qué clavito clavo Pablito? Pablito clavo un clavito en la clava de un clavito. En la clava de un clavito. Un clavito clavo Pablito. Muy bien. Muy bien. Esto ha sido muy sencillo para Moni. Moni ya es hispanoparlante. No lo soy. Ya casi, ya míralo. Para ir a los trabalenguas. Hasta ahora, muy sencillo. Pero después vendrán los más difíciles. Ok. La segunda trabalengua en polaco que es más difícil. Escoge este. Ok. Wow. Ya, como sabemos, el polaco es uno de los idiomas más difíciles. Ah, no tanto. Hay más difíciles en este mundo. El polaco síl y no es de las niñas y no es de las niñas. Casi bien Porque por ejemplo Aquí no hay J Tú estuviste leyendo como Que estuviera sonido J Pero no hay Por ejemplo esta palabra Se dice Jejo zwierge Jejo zwierge Es el segundo más fácil Esa ha sido Un trabalenguas muy duro Y ahora viene Y ahora viene mi venganza Que venganza Vamos a los terrenos más Complicados Wow Palabras tan largas en español también existen Yo pensé que son en alemán Yo creo que para esto necesito mis lentes Ok, para leer esto necesito mis lentes Ah sí, ahora veo mejor Oh my god ¿Qué es esto? Un trabalenguas Vamos, puedes intentarlo Vas a ver que te voy a dar en polaco El arzobispo de Constantinopola Se quiere Des 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 Constantinopolis Auditorizara Un wiki Que lo desasopispo de Constantinopolisarira El de masacra No sé qué es esto El desasopiscontinopolisarador ¿Dónde? Hay un manual Cómo se lee esta palabra Como que dividir las palabras Una instrucción La clave en estos casos es Dividir esa palabra largota en tres Y practicar Sí, pero aquí no hay No sé cómo leerla El desasopis Lo peor es que aquí veo R y Z juntos Y lo leo en polaco Desunido Esa está mejor Voy a tener pesadillas ahora Dime cómo se lee esto Ok El arzobispo de Constantinopla Se quiere des arzobispo de Constantinopolisarizar ¿Quién lo des arzobispo de Constantinopolisarizará? El des arzobispo de Constantinopolisarizador ¿Quién lo des arzobispo de Constantinopolisarizador será? Bueno, algo Yo también lo intenté Des arzobispo Claro La clave es saber arzobispo o des arzobispo Des arzobispo Y Constantinopla 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 Ok Creo que por ahora te voy a dar a leer este Es cortito Es cortito pero... Si? Si casi Si casi Acá Casi Hay muchos sonidos polacos como o si, o si, o si, o si. Yo también voy a leer como se leo y no quiero. Claro. Vy, Scebrzeszynie, chrząszcz, brzmi Vy, trzcine. Llevo la hora del cuarto y penúltimo trabalengua. Ay no. Otra vez las palabras largas como el continente Sudamerica. Otorno Ay no. Ok, vamos. Puedes leerlo lento para empezar. Ok. El otorno laringologo de para garincutir mi cuaro se quiere desoterno laringapé para enguricutumide calizar. Estas palabras son verbaderos? No. son hechos para agilizar la pronunciación de ciertas palabras, ciertas frases. Ay no. El desoterno laringopar takirkutumiculador que logre desoterno laringapakimas no puedo. Una eternidad más tarde. Desoterno laringaparan parangu parangukutimaki yupi yupi será. Mejor que la anterior. Debo decir. Es en serio? La pronunció mejor que la anterior. Has podido terminarlo en el primer intento. No, como crees? No, léelo. El otorrinolaringólogo de parangaricutimicuaro que logre desoterno parangaricutimicuador que logre desoterno parangaricutimicuador pues desoterno parangaricutimicuador no será. Un poco mejor. Creo que pasemos al siguiente. Bueno. Te voy a dar este aquí. Es más largo para leer. Lee. Ya, eso es. Sí, más largo. Navichagach Besogovech 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 Númer 6 Bien, no tan mal. Wow. No, no tan mal. Me está dando trabalenguas más sencillos, creo. Me tienes piedad, me tienes piedad. Pero también no tienes que poner tanta fuerza en leer las palabras. Es como, mira que tan sencillo es. Para investigar. Besogovech 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 Besogneua Besogovech 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 Y sobre qué habla? No sé cómo decirlo en español. Pero es un tipo de carro que está en una competencia. Ok. Y ahora el último. Y el último. Que es el más difícil trabalenguas en español. Es en serio. Yo no te doy tan largo. Estamos poniendo a prueba tu español. Ok. La lluvia en la calle de la luna llena la laguna. La celebra ciega come cebolla en la cocina. Seis sopas secas secuestran seis sopas secas. El perro come pescado, el pescado come pescado. El perro come pescado. La lluvia en la calle de la luna llena la laguna. La lechuza llena la lata de leche. La lata de leche llena la laguna. La lluvia en la calle de la luna llena la laguna. El cielo cubre la ciudad. La ciudad cubre el cerro. El cerro cubre la cueva. La cueva cubre el ciprés. El ciprés cubre el camino. El camino cubre la casa. La casa cubre el huerto. El huerto cubre la hierba. La hierba cubre el hormiguero. El hormiguero cubre el huevo. El huevo cubre el halcón. El halcón cubre el cielo sin erro. Bien? Wow. Muy bien. Muy largo. Muy largo. Todas esas palabras leí bien? Salvo la palabra con g, que es por ejemplo hormiguero. Si, porque has leído como hormiguero. Oh, hormiguero. Si, ese es un... Hormiguero. Creo uno de los poquitos errores que a veces te puedo escuchar. Pero... Te ha ido muy bien. Incluso mucho mejor que los anteriores. Parece que... ¿Por qué no tienen esas palabras gigantes? A ver, ¿cuáles fueron las razones para que Chachipiti pudiera decir que este es el poema más difícil? No, el poema no. El trabalenguas más difícil. Dice, repetición de la L y la L que en varias ocasiones. Combinación de las palabras con sonidos similares. Lluvia y luna. Cebolla y cocina. Lechuza y leche. Uso de palabras comunes, poco comunes en polaco. Cebra, laguna, lechuza, ciprés. Repetición de la S y la C. Cambios rápidos entre sonidos y ritmos. Uso de palabras con sonidos similares en diferentes contextos. Cubre y cubierta. Muy interesante. Y cuando yo quería preguntar a Chachipiti en polaco, me dijo que en inglés, que no habla polaco. Sí, creo que Chachipiti todavía necesita unas clases de polaco. ¿No es tan difícil? Dijo, I don't understand Polish yet, but I'm working on it. Muy bien, porque está aprendiendo. I will send you a message when we're talking Polish. A ver cuándo tiempo necesita Chachipiti para aprender polaco. Y aquí está la prueba que podemos ver en el WhatsApp diciendo Chachipiti que lo siento. Como el último más difícil que tengo para ti, trabalengua en polaco, es este. Esta palabra es bastante difícil hasta para mí. Pero leo, intenta. Ah, sí, casi bien. Como que dos palabras no leíste bien para esto, sí. Bueno, obviamente esta palabra, que para mí también es difícil, no sé cuál es. Ah, es Rosentuzio Movanego. Sí, también esta palabra. Veimaginova. Voy a leerlo ahora, yo. Sí. Lo sé. Y... Z Rosentuzio Movanego nominee No, para mí, esta palabra es difícil. Bueno, yo sabía que para mí también va a ser difícil leerlo Pero hay que practicarlo Y practicar y se puede Sí, creo que leerlo varias veces es algo que ayuda Igual también cuando yo leí los trabalenguas en español También unas sílabas se me escapaban mal y las leía por apurado Estos han sido los 5 trabalenguas en español y en polaco que hemos intentado leer Yo creo que Moni ha tenido piedad conmigo Así que si quieren una segunda parte o quieren que intentemos otras cosas De entre español y polaco O preguntas Cualquier contenido escriban en los comentarios Apoyen el video si les gustó Compártanlo con sus amistades Suscríbanse Les mandamos muchos saludos y abrazos Chau 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 Chau